Y llego, llego, a Catatales 2020 Es el yaranguito, y siente velas, rompe las cuerdas Así, 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 sabor, sabor, sabor Cantamos, cantaremos, bailaremos Aquí estamos los sociales Esta linda pandillita Santa se teña pretenciosa Derramando serpentinas Aquí estamos los sociales Gozando nuevos amores Santa se teña pretenciosa Esta imán da Yosimuni Aquí estamos los sociales Caixinata, purinaiba Santa se teña pretenciosa Aquí estamos los sociales Santa se teña pretenciosa Como lo bailan En Tarabungo, Sunáñez, Igla Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay No hay nada más Aquí estamos los sociales Aquí estamos los sociales Aquí estamos los sociales 새, esta linda pandillita Santa se teña pretenciosa Saixinata, purina Тут putina Funaya San見inata, Saban 320 Sanarin sabor San achita Qu � Haushinara www.pum Sangesinata Y esa alegría, Julián Carrillo, vamos cantando una vueltecita Así, 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 así mi amor Bonito Y eso, justo una vez Así, así Báilalo, báilalo Pusquita, pusquita, pusquita Y ni tan, ni tan Y eso Ya, ya, zapaterito Uy, uy, uy Como te gusta Pusquita, pusquita, pusquita Pusquita, pusquita, pusquita Pusquita, pusquita, pusquita